O sea, comeme la polla Así te lo digo Pero así te lo digo Es como tan obvio para unas cosas Y tan extraño para otras Esta saga desde luego es una cosa Para algunas cosas Para algunas cosas me cago en la puta Dime Eh, sí, tú también te has enterado, ¿verdad? Eh... Es un buen momento para tener un perro Y alimentarlo con... No, ah, no te has enterado Mírate las últimas noticias de Ubisoft Mírate las últimas noticias de Ubisoft Ahora, también te digo Esta parte de aquí También se carga un poco lo que viene a ser Eh... Lo de Amunet No, últimas noticias en general No Twitter Últimas noticias Que supongo que si miras por Twitter Algo tiene que salir Pero... Dejémoslo en que no lo esperes muy... No lo esperes Directamente Por si acaso No puede ser No puede ser Este es un accidente Salute a voi No Bueno Pues que han cancelado un montón de cosas Y que para futuro Con todo lo económico que tienen A lo mejor A lo mejor A lo mejor se tarda más de lo que parecía Dejámoslo ahí Bueno Una posible cancelación Del mirage No se si es mejor que Que Ya está ya está que era broma Osea ya me jodería Que cuando van a volver a hacer Lo que todo el mundo queríamos Se vayan todos a la mierda Ah vale Joder que no lo veía Cada vez es más duro Todo este dolor No hace más que Crecer con el tiempo Ella me ve levantar el cuchillo Solo que un poco más Si si Por lo que te he dicho Han cancelado todo Sinapsis Médico Genesis 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 Como? Esto da 10 ¿Cómo? ¿Puede ser? Tal, dos Seis Dos, uno, cinco A ver, vamos a ver si esto va por patrón Dos Tres, cuatro, cinco, seis Se le suma cuatro Da seis Se le resta cuatro Se le suma uno ¿Cómo? Cuatro Dos Dos Seis Cuatro Aquí hay un cinco Vamos a probar Tres, cuatro, cinco, seis Tres, cuatro, cinco, seis Tres, cinco, seis Tres, cuatro, dos Yo ya te digo Que con las últimas cosas Que han pasado Yo no esperaría nada Pero nada Directamente ¿Qué? 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 Qué poco me gustan estos, tío? ¿Qué? 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 ¿Va a ser así? ¿Qué? Esto no tendría sentido Pero vamos a probar Yo que sé Vamos juego Si te piensas que yo voy a sumar En sumerio Tu madre Pero así te lo digo Tu madre Tu madre ¡Gracias! Pues le van a dar por culo Y San Google me va a decir la respuesta ¡Gracias! Vamos a ver Este es Seis son tres cofas Como veis Chaval, quiero saber ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? La seis Técnicamente El seis sería aquí Igualar archivos Y este Bueno, este era una combinación de igualar un símbolo común Igualamos el que parece una copa con el cinco Sí, así es como lo tenía yo, de hecho O sea, sí, sí, sí Como veis El tercero es el símbolo de mayor que hay muchas copas El tercero es el símbolo de mayor que hay muchas copas El tercero es el símbolo de mayor que hay muchas copas El tercero no me dio tiempo La organización quería los fragmentos ¿A cuento de qué? Habían saboreado su poder Pero ¿En qué En esos fragmentos ¿Por qué funcionaban? Como si nuestras mentes estuvieran fabricadas Para obedecerlos O sea ¿A cuento de qué? No, tienes que contar los sumerios No sé qué No sé cuánto Jojo No había que sumar nada Son mentira Asunto 1 de enero de 2012 La comunidad científica está en ascuas Por los resultados del nuevo estudio neurológico publicado hoy Lo que de por sí parecía una gran noticia Que los doctores Gigi Gigi Wu Y PJ Traunero Han descubierto un nuevo neurotransmisor No es más que la punta de Liseberg Citando al doctor Wu Con un prototipo de aparato de resonancia magnética dinámica Hemos examinado Los contenidos de una neurona dentro de un tejido vivo Y hemos hallado la sustancia que parece ser Un neurotransmisor desconocido Lo asombroso de esto Para verificar nuestro hallazgo Hemos sometido a la neurona a todo tipo de estímulos Pero no ha liberado el transmisor Así que hemos descubierto un mecanismo entero Vesículos rellenos de un neurotransmisor Y no ha liberado el transmisor Aletargado con sus correspondientes canales iónicos Todo ello sin propósito aparente Extrañados de la selección natural Cree un neurotransmisor innecesario Q y Traunero han buscado un predecesor En otras especies Pero sin éxito Traunero ha declarado a la prensa No sabemos para qué sirve Pero evolucionó ya en los humanos Suele pasar Quedan dos Para el vídeo completo ¡Fuera! 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 ¡No! El caso es que el juego me ha mentido ¡Ahí! ¡A por él! ¡Ah! ¡Que los Virgen me proteza! Lo siento, señor. Me marcho. ¡Ali! ¡Está aquí! Pues... ¿Sabes cuál era la solución? No hacer caso a... A la pista que te daban. O sea, la solución era no hacer caso a la pista. Sí, sí, pasan de mí como la mierda, eso es verdad. ¿Sabes por qué digo que no había que hacerle caso? Porque si ves lo que... Lo que ponía en plan... En sumerio esto significa 10. Y esto, 1. ¿Y qué? ¿Y qué? Si el 6 era 30. Ahora también te voy a decir... Normal que no me hagan caso. O sea, con un cartel aquí... ¿Quién lo iba a ver? ¡Claro! ¡Claro! O sea, con un cartel aquí... Vale, solo queda una Total O sea, ¿sabes lo peor de todo? Que Muy posiblemente Tenía como Un sentido super tocho El cual O lo pillas o no lo pillas Pero no Pero no Misteriosamente lo vas a entender Dentro de 5 o 10 minutos ¿Por qué no? O lo pillas o no lo pillas No Eh, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ha dicho una obstáculo El San Pelenino Ha informado de que el mercante Laelus Se ha unido Con todos los militantes Junto a la costa de Mesobleca La república Decemente ahí ¡Alesa de carrera! ¡Asesino! ¿Son buenos? ¡Aviso! Todos los viajeros proceden ¿Por? ¿Qué pasó? ¿A quién hay que pegar? Pegamos, o sea Aquí ya sabes que Dura malas justas Le pegamos Me metí un képap De chill y como un buen tonto Me... Que soy, metí repollo morado Con salsa Eso puede tener varios problemas Y creo que Es posible que te hayas transformado No sé si te acuerdas de la historia Sí Te transformaste en En mi nevera Te transformaste en mi nevera, ¿verdad? No sé si te acuerdas de la historia Te has transformado en mi nevera, ¿verdad? No sé si me han transformado en mi nevera ¿Verdad? No sé si me ¡Ah! ¡Secaron! ¿Cómo? Yo nunca he secado mi... ¡Grasa pura! ¡Ay! ¡No! Hay un montón de gente que le flipa, ¿eh? La grasa, pero... A mí me da todo el puto asco. ¡Qué demonios! ¡Ah! Bueno. ¡Hola, buenas! ¡Qué guay la ropa! Luego, después de eso, ¿no? ¡Cómo mola! ¡Qué vives luego! ¡Joder! ¡Qué gente más agradable! ¡Qué vives luego! ¡Qué vives luego! ¡Qué vives luego! A quitar todos los coleccionables Por jajaja No, no pago el Premium, aunque no te voy a engañar Con todo lo que utilizo yo, el más genie este Estoy por pagar el pro, eh De forma no irónica Luego no te hablo ¿Por qué? Bueno, pues no me hables, pero Al menos dime por qué no me hablas